A ver como salen los muchachos ¡Vos! ¡Laco maldito! Yo estoy firmándote a vos Y a tu nuevo calla Y a tu nuevo calla Yo no lo firmé a mi amigo Pochola que no se cae Ah, está bien arreglado Por lo menos acá ¡Vamos Pochola! ¡Ahora! 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 ¡Empujalo Leo! ¡Empujalo! ¡Ahora esperá! ¡Esperá! ¡Esperá que vienen todas! Te digo que se pone grande en un momento ¿No? Para vos y para ahí ¡Ahora! 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 Lo que pasa es que no puede saltar arriba boludo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Subí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Justicia! ¡Qué gran! ¡Dale! ¡Dale! ¡Remo querés! ¡Dale! ¡Remo! ¡Muerto! ¡Uh! Mirá allá atrás No, pero acá hay huequito, acá no se arma, boludo ¿No romperán esa de allá atrás? No, no rompo ¿Puedo decir? Allá rompe, mirá Mirá que se le ve la cabecita nomás, boludo